Y nada se dice en ámbitos atascados de malestar Todo se expresa callándonos en la mesa Y se repiten temores mecanizados que dejarán Solo palabras que suenan a niebla espesa Y voy sin más que prisa buscando información Que me dé paz Todo el fuego soy Hecho con cenizas Estando solo me escucho yo Hoy nos espera un viento predestinado a la redención De un mundo viejo que duerme almas inquietas Yo mientras tanto queriendo abrir los ojos del corazón Voy abusando de mi osadía ingenua Y voy sin más que prisa Buscando información Que me dé paz Todo el fuego soy Hecho cenizas Estando solo me escucho yo Me escucho a mí Me escucho yo Revención Me escucho a mí Me escucho yo Revención 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 Gracias por ver el video